Apenas arrancan los competidores de la novena competencia, retrasa el 8, Alota Hope se queda en el último lugar, salta rápidamente Cockburn a tomar la punta, ataca Lionel y Larry, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse el número 5, el Ejempire All-Homstead, en el cuarto está por la parte interna el caballo Dr. Jeff, hace lo propio Little Big por la parte externa, más atrás se viene quedando el Ejempire Chasing Time, en el penúltimo está el Ejempire Wellen Spring, mientras que Alota Hope está en los últimos puestos, 21-4, el primer cuarto de milla, Cockburn está adelante, Lionel y Larry está en el segundo, en el tercero All-Homstead, en el cuarto Little Big, en el quinto viene apareciendo el caballo Dr. Jeff, cuando van al giro de la última curva, se defiende Cockburn en la punta, Lionel y Larry sigue presionando para el segundo, All-Homstead está en el tercero Little Big en el cuarto, cuando ingresan ya a la recta final de Pindlick, se defiende Cockburn con Joel Rosario, sigue la presión del dos del caballo Lionel y Larry por la parte externa, Lionel y Larry está desplazando, se queda en el segundo Cockburn, atropella para el tercero All-Homstead, dominando la competencia, el ejemplar número dos a Lionel y Larry con Chantal Sutherland, vuelve a la pelea Cockburn por la parte interna, pero está crecido el de Jorge Delgado en gran carrera, ganó Lionel y Larry, segundo Cockburn, tercero Chasing Time, cuarto para All-Homstead.